Estamos de regreso a la Granada Capital a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 107.9 de FM y hasta con nosotros uno de los autores que se presenta acá, en la vida uno de los tantos autores que se presenta acá en la Feria Internacional de Libros, Gabriel Rodríguez Lisiaga. Me da mucho gusto tenerlo por acá, Gabriel, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenas, ¿qué tal? Oye, Gabriel, pues fuiste uno de los seleccionados, para empezar, antes, dentro de los ocho escritores mexicanos que parece que son la promesa, ¿no?, de México. ¿Cómo te sientes ahora? Bien, muy contento. Me eligieron dentro del programa Al Ruedo ocho escritores mexicanos. En efecto, es como eligieron dentro de, me quiero imaginar, muchísimos a ocho autores que querían como de alguna manera señalar su valor, ¿no? Estoy muy contento, soy el único que viene de la Ciudad de México. Estas fueron dos pláticas divididas entre cuatro y cuatro autores. Ayer fue la nuestra, bajo el amparo de Antonio Ortuño. Y la verdad, estuvo muy padre. La primera fue Cristina Rivera Garza, la que la dirigió y estuvo, la verdad fue, casi siempre uno va a presentaciones de libro y están estas cosas y sales de ahí y se te olvida lo que dijeron, ¿no? Creo que es el mal y sobre todo en una feria de estas características donde hay tantos eventos, pues cuánto permanece al día siguiente. Pero la de Cristina Rivera Garza me sorprendió, ¿eh? Que la llevó padrísimo, de alguna manera se las ingenió en que los autores elegidos hablaran de cosas de lo que estoy seguro que no es muy común que hablen. Y en el caso de los cuatro que estuvimos con Ortuño ayer, pues ya fue como mucho más divertido, ¿no? Por el mismo Ortuño que es más simpático, tiende más a eso. Entonces, la de ayer fue definitivamente más divertida, pero creo que ambas estuvieron muy bien y nos ayudaron a hablar de nuestro trabajo y a... Y ahora sí que ponernos en el anaquel, ¿no? Como de editores, vengan por nosotros, aquí estamos. ¿Qué era la idea del programa, no? Literalmente la idea del programa era estos cuatro autores, estos ocho autores tienen obra inédita, ¿quién dice yo? Claro, pero también ejerce un peso sobre ustedes, ¿no? Porque, o sea, están siendo como las promesas, digamos, ¿no? Claro. Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, es padre porque como no había rango de edad real, o sea, yo no me siento... ¿No eran jóvenes todos? No, no, habíamos dos que ya no éramos tan jóvenes, pero había unos que sí eran muy jóvenes, ¿no? Eso hacía que la mesa fuera aún más emocionante. Este... No, yo creo que el peso... ¿Sabes por qué no? Porque pues mi trabajo ya está escrito, es decir, lo que yo ahorita vengo a presentar para ver si se interesa algún editorial o algún agente o algún scout, pues ya lo escribí. Entonces, más bien, el problema yo creo que es cuando... Si ya... El problema de hacer promesa es mantenerlo, ¿no? Pero pues tampoco es insostenible, no puede ser promesa. O sea, yo fui promesa dos días y ya mañana ya regreso a mi casa. Me acuerdo que el tostador se echó a perder antes de que tomara el avión, entonces... Bueno, pero igual disfrutan de estar acá en la FIL y ser las estrellas, ¿no? Toda la semana, ¿no? Sí, buenísimo. No, ha estado muy padre. La verdad, nos han dado un trato increíble. Yo sí quiero agradecer a Melina Flores, que pues fue como que la que nos reunió, la que nos ha traído aquí de arriba para abajo, ¿no? Por ejemplo, estuvimos en el programa Echos de la FIL, que te llevan a preparatorios de diferentes regiones de Jalisco. ¿Dónde fuiste tú? Me tocó a Totonilco y fue padrísimo, ¿no? Fue muy, muy bello. Yo llegué esperando que iban a hacer, no sé, un salón de 20 alumnos y a cerca de 300 chavitos, ¿no? Emocionadísimos. Muy bonito, me regalaron mis dulces típicos. Otro de los elegidos, Darío Salapa, fue a otra prepa, no te sabría decir a dónde, y le regalaron una serigrafía con su cara, había mantas con su rostro, con frases de su novela. La verdad es que eso fue muy emocionante, porque creo que uno viene a la FIL y luego es como, ay, estás esperando que tomen la foto que vas a subir a Instagram, ¿no? Y este, no lo esperábamos, esto fue como ya así acercarse a otro tipo de lectores, a hablar distinto de lo que hacemos, muy, muy bonito. Eso por parte del programa de Ocho al Ruedo. Aparte, pues yo vengo, el lunes presentamos El Hambre Heroica, que es una antología de cuentos mexicanos que armé yo, editada por Paraíso Perdido, está a la venta en el stand del E20, junto con dos libros que fueron, uno fue reeditado y el otro es de nueva aparición de mi autoría, ¿no? Estos fueron, se publicaron específicamente para la feria y pues eso me tiene muy contento, ¿no? Uno de ellos es Perro Sin Nombre, con el que gané el premio San Luis de Cuento 2012, y el otro es Caterida, con el que gané el premio local Agustín Yáñez 2015. A ver, hablemos de Perro Sin Nombre, porque es como muy interesante los personajes que planteas aquí, que de primera impresión me parecen muy lejanos a ti. ¿Cómo hiciste para escribirlos estos? Lejanos a mí, es decir, a mi jugo. No, pero ¿en qué sentido? ¿A las otras cosas que he escrito o a mí como...? No, 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 a ti como persona, ¿no? Ah, bueno, es que es raro. O tú eras un Perro Sin Nombre. Bueno, realmente el chiste de Perro Sin Nombre es que son, es literalmente lo que es un Perro Sin Nombre, ¿no? O sea, como un abandonado por completo de la sociedad y eso fue un poco la idea, contar estas historias de autores, perdón, estas historias de personajes medio marginales, complicadas, ¿no? Por ejemplo, en la portada aparece un portero de fútbol con el rostro en llamas y alrededor niños vendados. Esto responde a un cuento que se llama Tres Goles Feos, que trata de un portero que tiene la cara quemada desde... Tuvo un accidente con fuego cuando estaba chavito y ahora es un portero imbatible que todos los niños lo aman y para imitarlo se queman la cara, ¿no? Claro. Entonces, él tiene que ir a un hospital a decir como, niños, jueguen fútbol, no jueguen con el fuego. Pero pues él está devastado, ¿no? Porque estas marcas en su rostro son un dolor profundo. Sí. Ese por poner un ejemplo, ¿no? Del tipo de personajes que tengo en estos cuentos. A mí me llamó la atención el personaje de Pompín, o bueno, el cuento de Pompín. ¿Sí te tocó Pompín, Inglésias? No. Ah, bueno. O sea, me veo viejo, pero no estoy tanto. O sea, bueno, es que a mí sí. Yo tengo 38 años, cumplí 38 años el lunes, además, fue mi cumpleaños durante la feria. Este, a mí sí me tocó Pompín, Inglésias, pero bueno, me ibas a decir de ese personaje. El mal país se llama, el cuento es este, pues la historia de, de, de tres amigos. Sí, son tres amigos. Bueno, uno que muere, ¿no? El difunto y los otros dos que están poniéndose una peda a propósito de que murió. En un table, bueno, van a un table con las próstices, dices tú, en el cuento. Pero la forma en la que está contado, pues te sientes como en ese lugar o en ese barrio, en ese entorno como de una clase social baja y una clase social que ha sido de alguna manera vulnerabilizada. Entonces, ¿cómo haces tú para escribir esto? O sea, ¿de dónde, de dónde te, te, te... Bueno, yo... Pero parece que lo escribían ellos mismos, ¿no? Órale. Ah, bueno. Ah, te agradezco. Bueno, eso lo voy a tomar como cumplido, ¿no? Yo creo que, bueno, una de las cosas que me interesa de mucho en mi literatura es la recreación oral del habla de diferentes estratos sociales de, de la Ciudad de México, ¿no? No es el primer cuento que tengo donde ensayo este tipo de idioma, ¿no? Que son como medio entre vulgares y dicharacheros y una forma de decir las cosas que todo el tiempo es como entre el albur y... A mí me encanta, me encanta cómo habla la gente así. ¿A eso te refieres con que es ajeno a mí? Bueno, ese cuento en particular, yo iba mucho a un, yo iba mucho a un table que estaba a una cuadra de, de, de Bellas Artes. La verdad tiene ocho años que no me pagan uno de estos lugares, creo que se han vuelto... En un table, si algo tienes seguro es que no vas a, a, a eyacular y no vas a, y vas a salir sin mucho dinero más, ¿no? Te asaltan horrible. Pero a mí todavía me tocó cuando eran divertidísimos los de, los del centro histórico. Ajá. Entonces yo iba mucho a uno ahí, pero iba, como íbamos en lunes, ya nos tocaba cuando las chicas estaban en pants y ya no bailaban. Y veían que entrábamos, ya, como ahí vienen estos chavitos que realmente no les interesa a los privados, ¿no? Lo que vienen es a, a beber. Entonces luego ni, ni estaba el tubo sin usar, luego hasta bailábamos nosotros, ¿no? Era, era como, era como una, era como una juventud padre. A mí me tocó mucho el centro histórico, antes de que se volviera lo que es ahora, ¿no? Que hay cadeneros en las cantinas. Entonces, este centro que a mí sí me tocó todavía a mis veintitantos, cuando el mundo es nuevo, ¿no? A los veintitantos, pues me inspiró mucho a este tipo de historias, ¿no? Pues sí, la anécdota de ese cuento, aparte sí me la contó alguien. Había un, tenía un amigo al que le decían... ¿El pompín? No, no, el apodo sí es ficción, pero le decían de una forma que no le gustaba, y un día se enteró que su mejor amigo es el que le había puesto el apodo, ¿no? Entonces a partir de ahí yo dije, ay, ay, hay un cuento buenísimo. De hecho me acuerdo que me dio ride a mi casa, me bajé del taxi y me fui a... Perdón, del taxi, me dio ride a mi casa, me bajé de su auto y me fui a escribir el cuento, ¿no? De lo mucho que me emocionó la anécdota y acabó en ese cuento. Genial, no, pues está maravilloso. Este libro de perros sin nombre lo pueden encontrar ahora acá en la fil, ¿no? Sí, está a la venta en el stand de Paraíso Perdido, que es el pasillo L20. Yo los invito a que vayan y de hecho si pueden estar diez minutos leyendo las contraportadas de todo el catálogo de Paraíso Perdido, háganlo. Porque hay títulos muy, muy importantes y estoy seguro de que alguno les va a emocionar y los va a hacer querer leerlo. Además de eso, muy ganador, ¿no? Bueno, muy galardonado este premio Bellas Artes del Cuento de San Luis Potosí, el Premio Nacional de Cuento Agustín Yañez, el Certamen Internacional de Literatura de Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, sin fin de... Sí, me he ganado un par de premios. Un par. Rosario Castellanos decía que los premios literarios son las primeras coronas fúnebres en la tumba de un escritor, ¿no? Entonces, pues bueno, ya aseguré por lo menos un daptaud florido. Pero bueno, pues sí, sí, de alguna manera al libro lo secunda el gusto de tres jurados y eso pues siempre es padre. Bueno, Gabriel, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. La gente que quiere conocer más de tu obra, ¿dónde te puede seguir en las redes sociales? Yo recomiendo... Estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter. Bueno, en Facebook como Gabriel Rodríguez Liseaga, mi nombre. Y en el resto de redes sociales soy EL-NEV, el NEP, que era el... Es que mi blog de juventud era No Estoy Borracho, entonces es NEV. ¿Y todavía existe tu blog o no? No, no, lo eliminé porque tenía chistes que ya no le convienen al siglo. Que ya no me convienen a mí. No, lo eliminé porque había cosas... O sea, eso es una realidad. Antes había una libertad para hacer chistes que ahorita ya hay que andarse con mucho cuidado, ¿no? Sí. ¿Te ha costado trabajo en ese asunto para la literatura también? No, no. No, bueno, yo creo que la literatura se tiene que escribir desde donde sea, ¿no? Si algo te provoca... O sea, si yo escribo sobre un hombre que maltrata animales, no quiere decir que yo esté a favor del maltrato animal. Creo que en la ficción se maneja de un lado. Pero en el blog sí era mi humor y era más como un diario. Entonces, de pronto también creo que mucha gente me decía, ay, tu blog, lo recuerdo. Y yo quiero que me recuerden más por lo que escribo, ¿no? Entonces también lo eliminé como un punto y aparte de las cosas que escribo. Claro. Muy bien. Gabriel Rodríguez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros estaremos muy al pendiente de tus futuras publicaciones y pues a seguirte ahí para estar al pendiente de lo que realices. Muchas gracias. Muchas gracias.